¿Qué es la Paz y la Libertad Civil? ¿Qué es la Paz y la Libertad Civil? En ese acto la gente tiene que ir con los símbolos patrios, con colores resaltantes. Así es, esto es como bien dijo el concejal Mancilla, no esto no es partidario, sino para que todos nos unamos en un solo pedido, el pedido de la paz y de la tranquilidad de la ciudadanía y de la población de Jujeña. Tienen que ir de blanco, con banderas argentinas, ese es el lema, de ir en paz y plantear la tranquilidad o en esta movilización lo que se quiere hacer es estar de acuerdo con la gobernabilidad que ahora, con la paz que ahí ya no tenemos corte de ruta, no tenemos amenazas a los empleados de la TUPAC, no tenemos muchas cosas. Entonces, es reforzar esto con la participación. Sí, nosotros invitamos a toda la ciudadanía a esta convocatoria que nos hace el gobernador. Esperamos a todos en la Plaza Central el día viernes a horas 18, bueno, están invitados todos los que quieran participar, nosotros como concejales lo vamos a estar esperando y bueno, va a haber colectivos que lo van a llevar y lo van a traer. ¿En qué horario se podrán encontrar los colectivos? ¿La gente dónde tendrá que ir? El día viernes a horas 18 en la Plaza Central. Los esperamos a todos. Gracias.